Hola amigos de Cronigol, espero que se encuentren de lo mejor, bienvenidos a un video más para platicar de lo que fue la final del fútbol mexicano entre León y Tigres. Mi nombre es Hilario Negrete y a mi lado izquierdo, Alexis Elborreguis Nava. ¿Cómo estás Alexis? Muy bien hermano, muy contento de estar aquí nuevamente y pues, llegó la final. Ya por fin vamos a poder hablar de la final del fútbol mexicano, la final de fieras, que se lo termina llevando Tigres y el rey, ahora sí que el rey de la selva se termina quedando con las manos vacías el León, tras haber hecho un torneo espectacular con 12 victorias consecutivas que inclusive lo plasmaron en el estadio, pues se termina quedando sin nada, al fin de cuentas no te sirven de nada las estadísticas si no ganas un título. El título es la estrellita que se pone, se borda en tu escudo y es el que queda para la historia, al fin de cuentas. Al fin de cuentas es lo que, no es torneo largo, fue un torneo largo, esperamos hablando de que León fue campeón, pero aquí... Pero por el sistema, desgraciadamente para León, pues no le benefició. No. Como tú dices, cuando eran torneos largos, pues sí, las estadísticas sí te ayudaban, pero por eso se dice que la Liga es otro torneo. Donde todos los grandes o todos los equipos despiertan, tomamos su segundo aire, es decir, ah, que también hablaremos si Tigres ya es considerado grande, pero si ya dejamos el tiempo. Sí, más adelante... Mira, lo que fue el encuentro de León-Tigres, hay que decir, que antes que nada fue un buen encuentro, que se esperaba más goles, un poquito más dinámico. Sí, sin duda alguna, pues, o sea, de parte de Tigres es a Guiñac, tienes a Ener Valencia, tienes a Edo Vargas, tienes a Kino, tienes a Jürgen Damm por los costados, y por parte de León, pues tienes a Ángel Mena, tenías a JJ Macías, y bueno, desgraciadamente JJ Macías se tuvo que ir al Mundial Sub-20, Mena no aparece, y bueno, el Chapito Montes no puede hacer todo. Ahora yo te pregunto, ¿cuál fue el factor importante, o cuál fue aquello que le ayudó a Tigres a tomar ventaja en el universitario, como estamos viendo ahorita en imágenes, el partido de ida, allá en el estadio de Tigres, en el Volcán, ¿cuál fue, digamos, la clave del Tuca Ferretti, para ganar uno por cero, para haberse llevado la ventaja en la ida? Mira, hay muchos factores, la afición, la táctica, y más que nada el equipo se habla mucho de que Tigres es un equipo defensivo, de contragolpe, pero fíjate que Tigres, en los primeros 20 minutos, 25, donde fue donde cayó el gol, León empezó fuerte, empezó, pero Tigres esperó, Tigres lo que tiene, es que Tigres sabe cómo juega, saben cómo jugar, saben cómo no encontrarse, es un equipo que tiene olfato goleador, y solamente tiene creadores que en el momento que, un Guiñac, un Edu Vargas. Pero importante lo de Quiñones, ¿eh? Quiñones es quien genera, se atreve a burlar dentro del área, y es una pelota que le queda a Guiñac, es decir, un delantero tiene que estar en el momento, y en el lugar preciso, y Guiñac nos dio cátedra de eso, en este juego que estamos viendo ahorita mismo, y Tigres con un gol, se decía que, bueno, a lo mejor era muy poco, pero ventaja es ventaja, ¿eh? Ventaja es ventaja. Y la verdad, es lo que hizo Guiñac, es lo opuesto a lo de Mena, Mena no apareció en ninguno de los juegos de la liguilla, Guiñac, quien sabía, venía de una lesión, se prende, en la fiesta grande, y ahora sí que termina cobrando facturas su gol, increíblemente, Tigres se corona con un gol, y es un gol de Guiñac, quien estuvo en el momento preciso, tras el tiro de Quiñones, y eso bastó para llevarse la victoria, tú dices, la gente, la afición, sin duda alguna, es una de las mejores aficiones del fútbol mexicano, el Tuca Ferretti, la experiencia que tiene, y hay que decir, yo creo que también Tigres se llevó la ventaja por la experiencia de los jugadores, tienes a un Dueñas, tienes a un Carioca, tienes a un Guido Pizarro, son jugadores que ya han estado en finales, saben lo que se juega, y por una parte, León, la verdad, allá en el universitario, también fue un factor de que León no se atrevió, el hecho de que Tigres ganara, también se llevó que León no se atrevió, y que Ángel Mena no apareció, inclusive yo te digo, yo digo que León perdió por la ausencia de JJ Macías, JJ Macías, que a pesar de ser un muchacho muy joven y todo, fue el segundo goleador del equipo, pero el segundo más importante a pesar de Ángel Mena, JJ Macías es un muchacho que tiene entrega, que siente los colores de la fiera y todo, pero lamentablemente por el Mundial Sub-20 se tuvo que ir. Sí, sin duda alguna eso tuvo que ver, el hecho de que JJ Macías haya ido al Mundial Sub-20, y otra cosa, ya vemos en las imágenes del juego de vuelta, pues León, a pesar de que llegó y llegó una y otra vez, la falta de contundencia, o sea, tu líder goleador no apareció, te quitan a JJ Macías, y qué hace, se lesiona a Macías el 32, y digo, perdón, Ángel Mena se lesiona al 32, sale triste, y bueno, a qué decir, la verdad, León se cansó de llegar, con Jairo Moreno por los extremos, León hizo del lado izquierdo una fortaleza, llegaba una y otra vez, para el segundo tiempo, Rubén Zambuesa no apareció, no apareció increíblemente, desesperado, buscando desbordes por izquierda, derecha, desesperado, inclusive se notaba ese cansancio de los jugadores, se notaba el pesimismo de los jugadores, la afición y todo, a pesar de que estabas poniendo en tu estadio como local, en la final, se notaba que la misma afición, perdía esa fe, perdía esa esperanza, y también un jugador como Campbell, el costarricense, con experiencia de selección, increíble que no apareció, el León tenía que tirarle de fuera del área, Rubén Zambuesa se quería meter hasta la cocina, no hacía nada, se confundía entre él y Moreno, hubo una jugada curiosa, donde ambos, que bárbaros, donde Cuervo tiene un jugador importante, pero ambos chocan, se reclaman uno al otro, y se va a perder ese contexto, es la desesperación, que estaban, otra cosa, Nacho Ambriz, en esos contextos, tiene que hablar con los jugadores, oye, relájese, calmen, solamente es un gol, y se hacían bolas, como tú ya lo mencionaste, y para mí Campbell, me quedó de ver mucho, la verdad, entre los, haciendo un pequeño análisis, una conclusión, digamos, de lo que fue la final, yo pongo, varios factores, por los cuales León perdió, errores defensivos, en marca, segundo punto, te quitan a JJ Macías, que quien fue, quien marcara el gol contra América, Mena no aparece, y luego se lesiona, entre los dos, no aparece allá en el universitario, y se lesiona aquí, en el estadio de León, y el otro es, hombres como Moreno, como Rubén Zambuesa, y como Campbell, tampoco aparecieron, el fútbol se gana con goles, y sí, el León estuvo, en el primer tiempo, estuvo encima, encima, ya en el segundo tiempo, como que se compuso con Tigres, Tigres empezó a llegar más, Edu Vargas tuvo dos, la verdad, Cota ahí también, pues, se la rifó, si no hubiera, Tigres hubiera liquidado, en el segundo tiempo, la final, y bueno, así es el fútbol, se le critica a Tigres, ahora yo te pregunto, Tigres, ¿consideras que Tigres ganó ratoneramente? Sí, claro, Tigres fue un equipo, que supo aprovechar esa oportunidad, Tigres fue contundente, Tigres no le dice ese título, a pesar de que se habla, que... Pero si consideras que jugó ratoneramente, Tigres fue contundente, no, 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 Tigres fue un equipo, no, Tigres fue contundente, aquí, aquí el culpable de todo esto, lo que tú dices, el culpable, aquí, es... Ahora hablamos fuerte, borrego, mira, hablamos fuerte, el culpable aquí, simplemente, es solo un nombre, un nombre, y eso, se llama, presidismo, presidismo, pero estamos hablando de Tigres, yo te estoy preguntando que Tigres, si Tigres ganó ratoneramente, porque yo he estado escuchando, en los medios masivos, en las grandes industrias de la televisión deportiva, criticando a Tigres, que ratoneramente, yo no creo, es estrategia, es estrategia, es contigo, es estrategia, defendió el gol, al contraataque, se vale, y es prudencia deportiva, porque tenías un equipo como el León, como los hombres ya los mencioné, Zambuesa, Moreno, Campbell, Iván, el Chapito Montes, y un buen portero, está bien, esa estrategia, es colmillo, al fin de cuentas, ganaron el título, te recuerdo un Atlético de Madrid, y si bien sabes, se habla mucho de Atlético de Madrid, que es muy defensivo, o por ejemplo, Italia, borrego, Italia, Italia, que a la defensiva y de contragolpe, ha ganado cuatro copas del mundo, es un estilo, y Tigres es digno campeón, ahora bien, yo digo que es digno campeón, yo te pregunto, es digno campeón, crees que es digno campeón Tigres, porque es digno campeón, a ver, Tigres es digno campeón, como te digo, Tigres, a pesar de que fue muy defensivo, es crucial, contundente, fue la bien, contundencia, exactamente, esa es la clave, es lo que le faltó a León, contundencia, ahora se está haciendo muchas especulaciones, Tigres ya llegó, a siete títulos, a rebasa Santos Laguna, y a Monterrey, yo le voy a Santos, pero honor a quien honor merece, Tigres es un digno campeón, tiene estilo de juego, para mí no es ratonero, como se dice, en varios programas deportivos, América, empata a Pumas, y que a Pumas se le decía grande, teniendo cinco títulos, recordemos, cuando fue mi campeón con Hugo Sánchez, a Pumas se le decía que era grande, Tigres, se le puede considerar un grande, al fútbol mexicano, lo que sí, Tigres es un grande, o sea ya es un grande, ya es un grande, ya es un grande, estoy de acuerdo, creo que Tigres ya es un grande, no el más grande, pero por ahí veían un medio, a través de Instagram, que el quinto, si así le quieren llamar, el quinto grande, pero son medios injustos, verdad, nomás es un paréntesis, el Toluca tiene 10, y nunca se le dice grande, nomás un paréntesis, son medios injustos, los medios capitalinos, con Toluca, y con los del norte, pero bueno, saludos hasta, si nos están viendo en la Ciudad de México, saludos, a los choriceros, ahora bien, el Tigres, de Tuca Ferretti, es el equipo de la década, de fútbol mexicano, pues obviamente, el fútbol mexicano, Borreo, ¿qué opinas de Borreo? es que si ayer viste, cuando Tuca, ¿sabes? ¿sabes de la nueva título? ¿sabes de esas palabras? ¿qué dijo el Tuca? Tuca Ferretti dijo, Tigres es el mejor equipo del mundo, mejor que Real Madrid, mejor que Real Madrid, no, 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 se dejó llevar por la emoción, yo no escuché, voy a checar si dijo eso, pero, si lo dijo la verdad, la emoción lo, se le subió la cabeza, y bueno, pero Tigres, con toda tu pregunta, se me va a dar la idea, y analizando datos amigos, les voy a decir, ¿por qué Tigres, por qué Tigres es, el equipo de la década? más allá, más allá de que la América del 2010 para acá, la América ha ganado tres títulos de liga, una copa y una copa MX y dos conca champions, ¿hay cuántos títulos van? tres, cinco, seis títulos, sí, entonces la América ha tenido buenos números, es con quien lo podemos comparar, con otro equipo mexicano ganador, ahora bien, Tigres, y yo les voy a decir amigos, ustedes en YouTube, aquí en los comentarios pongan, si ustedes creen que Tigres es el equipo de la década, y por qué, yo les voy a decir por qué es el equipo de la década, a ver, llegó en el 2010 el Duca Ferretti, y en la apertura, 2011 venció a Santos, ¿sí? ¿te acuerdas? a ese Santos protagonista, que llegaba a finales, con Oribe Peralta, Darby Quintero, Lubeña, bueno, ese Santos, ¿eh? ¿qué pasó? Bueno, Tigres venció a ese Santos, ese poderoso Santos, cuatro por uno global, cuando estaba Lucas Lobos, si te acuerdas, estaba Damián, en pleno esplendor, Hugo allá le había llegado, contratado del Atlas, Torres Nilo, la Palmera Rivas, Mancilla, Héctor Mancilla, amigos, ¿se acuerdan de Héctor Mancilla? Héctor Mancilla era el delantero, Alan Pulido, Alan Pulido, bueno, tenía buen equipo, Tigres, después de 30 años, en ese 2011, y amerita hablar, amigos, es el campeón del fútbol mexicano, amerita hablar, en esta edición, de la final, Tigres tenía 30 años, sin ser campeón, campeón, llega el Duca Ferretti, y en el 2011 se corona, pasaron varios, años, Tigres, Tigres, no podía coronarse de nuevo, recordemos que en la apertura, 2014, Tigres llega, a otra final, en busca de su, de su cuarto título, porque contra Santos, en el 2011, ganó su tercero, nomás para aclarar, en el, en la apertura, 2014, llega contra el América, el América de Mohamed, gana 1-0 la ida, con gol de Damián Álvarez, y en la vuelta, pierde 3-0, en esa apertura, Tigres, ganó la Copa MX, y allá van dos títulos, ¿estás de acuerdo? Ok. En el, en la apertura 2015, llega Guiñac, ¿qué famoso Guiñac? Guiñac, esa final contra River, exactamente, para, para disputar la final contra River Plate, y cuando llega Guiñac, llega Aquino, y llega Jürgen Damm, el Tigre se reforzó, en semifinales, eliminaron un equipo brasileño, ahorita no recuerdo su nombre, eh, creo que es el Internacionales, de Porto Alegre, si no mal recuerdo, o creo que fue Gremio, Gremio Internacional, no, Gremio no, ¿no? No, creo que fue el Internacional, el Internacional de Porto Alegre, y en la final, se tocó un River Plate, que increíblemente, o sea, cosas del fútbol, y de la vida, River, si Tigres, hubiese ganado, su último encuentro, de, de, de la libertad, de la fase de grupos, en libertadores, River y Tigres, en esa, en esa libertad, se estuvieron en el mismo grupo, pero, River Plate, clasificó, porque Tigres, ganó su último juego, ok, entonces, si Tigres, se hubiera dejado empatar, River Plate, quien lo venció en la final, no hubiera, no hubiera ni clasificado, cosas del fútbol, cosas del fútbol, entonces Tigres goleó, goleó al, al, al equipo con quien River Plate, estaba disputando el segundo lugar, de esta, de la fase de grupo, bueno, River Plate los termina venciendo, 3 a 0, Tigres no tomó ventaja, en la apertura de 2015, pues, Tigres llega a la Liga MX a la final, le gana Pumas en penales, apertura de 2016, ahora vienen los Diciembres de Tigres, apertura de 2016, vence a la América en penales, ayer en el universitario, apertura de 2017, vence a Monterrey, como visitante, 2 por 1, global, 3 por 2, la famosa carnita, ¿lo recuerdas? Sí, la verdad, y en este mismo, que nosotros 2019, llega a la final de la Conca Champions, y pierde contra, Monterrey, contra Monterrey, inclusive había perdido contra Pachuca, ya lleva varias Conca Champions perdidas, ya van 1, de Liga van 1, 2, 3, 4, 5 de Liga, campeón de campeones en 2016, versus Pachuca 1 a 0, campeón de campeones en 2017, contra Chivas 1 a 0, campeón de campeones contra Santos, 4 a 0, y una Copa MX, contra Leviriges de Oaxaca, yo por eso, les digo y te digo, Orrego, Tigres es el equipo, de la década, 5, 6, 7, 8, 9, 10, títulos, no, 9 títulos, en la, era del Tuca Ferretti, 9, títulos, 5 de Liga, 3 campeón de campeones, y una Copa MX, les falta el Internacional, solamente, la verdad es a Coca Champions, que no se lo ha podido hablar, pero yo te pregunto, ¿cuál ha sido la clave, de la institución, para haber logrado esto? Porque hemos visto a Santos campeón, hemos visto a la América campeón, varias veces, ¿cuál es la clave, para que Tigres, haya logrado todo esto? Directiva, afición, cuerpo técnico, jugadores, esas cuatro claves, son las importantes, que ha logrado Tigres, para mantenerse, como uno de los grandes, y quiere decir que Tigres, aún le falta mucho, mucho por recorrer, se la va a dar, el poder de esa famosa, conca champions, se la va a dar, y se clasificó, o sea, en la conca champions, va a estar, Monterrey, América, Tigres, y el otro, ¿quién va a ser? Va a ser un líder general, Cruz Azul, Cruz Azul, Sí, porque Monterrey, no fue, va a ser Cruz Azul, América, Tigres, y León, o sea, son los finalistas, de la apertura, 2018, apertura 2018, Cruz Azul, América, y los finalistas, de este, a clausura 2019, entonces, es, Cruz Azul, América, de la apertura 2018, y, León, Tigres, de este, clausura 2019, y yo te digo, yo creo que la clave de esto, ha sido, y algo que se, se maneja mucho en Europa, y que en el fútbol mexicano, casi no se da, la continuidad, el Tuca, va para 10 años, en Tigres, y cuando ganó en el 2011, él, él pidió refuerzos, y él, y él sigue pidiendo refuerzos, en el 2011, pasaron, cuatro años, para volver a ser campeón, le dieron continuidad, confiaron en él, le pedían, le daban lo que pedían, vaya, teniendo jugadorazos, se ha seguido reforzando, lo hemos visto, ya estaba Guignac, ya estaba la Palmera Rivas, ya estaba, inclusive, Damián Ávarez estaba, venía llegando Salcido, del Fulton, lo recuerdo, venía de Orofán, Salcido fue campeón en el 2011, entonces, teniendo un equipo, ese equipo que yo había ganado varios títulos, traen a Salcedo, traen a Ener Valencia, traen a Edu Vargas, el equipo, lo hacen aún más poderoso, más internacional aparte, y es lo contrario, a un Santos, por ejemplo, Santos queda campeón, y vende a Janine, y vende a Izquierdos, vende a Araujo, no dan continuidad, y la verdad Tigres, felicidades, a toda la afición que le va a los Tigres, Tigres es el equipo de la década, es el mejor equipo del norte, por resultados, y es un gran, o sea, yo me quito la camiseta, yo la voy a Santos, pero admito que hay continuidad, que más yo quisiera, por ejemplo, que Santos, invirtiera de esa manera, continuidad, Santos, Santos es un buen equipo, buen proyecto, sí, simplemente, tiene un promedio, una buena, una continuidad, Santos podría estar cerca, o inclusive un poquito, arriba de Tigres, pero esa es una historia muy aparte, sí, pero te voy a poner un ejemplo, pues, de lo que es Tigres, ni Chivas, recuerda, no, y el América, el América iba bien, con Ricardo Peláez, había ganado Liga, ganó dos con K-Champions, y los cesaron, y el América ya, sí, fue campeón con el Piojo, el torneo pasado, pero, pues, no ha sido como ese equipo de década de Tigres, y, hemos vivido otra era, hemos vivido otra era, yo creo que, por ejemplo, la década del 2000 a 2010, el equipo más protagonista, digamos, fue, Toluca, Toluca, y, por ahí el América, ganó dos también, Santos, Santos también se metió a disputar, pero, sin duda alguna, del 2010 a 2020, Tigres, es, el equipo de la década, sin duda alguna, y pues ya, se nos acabó la Liga MX, un gran torneo hizo León, también felicidades a la gente de León, que por cierto, acá atrás está la camiseta leonés, fue un, una muestra de fútbol, era un fútbol vistoso, lástima que se apagó, y yo creo que eso se debió también, a que le quitaron a JJ Macías, como ya lo mencionamos, y que Ángel Mena, pues, no apareció, ojalá y ese JJ Macías, se quede León, ya sabes que hay una disputa entre Chivas y León, a ver qué va a pasar con ese muchacho, a ver, cuidado brazo, se está hablando de Europa también, se está hablando de PSV, que anda ahí en contacto con él, hay que esperar, yo le daría a JJ Macías, un torneo más, un torneo más en León, hasta dos, para que termine con su gran, lo mismo que le pasó a este muchacho, Diego Alayne, que le dieron el tiempo, y yo creo que está en Europa, que no ha tenido las oportunidades, que tal vez necesite, pero JJ Macías, dale tiempo, dedicación, y puede ser un referente de los, estos torneos hasta por encima, ¿no crees? Sí, sin duda alguna, es un joven que tiene mucha oportunidad, para crecer, y yo por la situación, la verdad, yo preferiría que se quedara en León, por la situación económica, que pasa Chivas, que no tiene el dinero suficiente, para traer mexicanos, la verdad, se los revenden, entonces, enhorabuena por el León, sin duda alguna, el León va a seguir siendo favorito, no se van a dar por vencidos, a León yo lo pongo, dentro de los primeros cuatro, el siguiente torneo, si no se deshace, y se tiene que reforzar, refuerzos, refuerzos, y bueno amigos, llegamos al fin de este video, ya se nos acabó la Liga MX, ya tenemos un campeón, los Tigres, los Reyes del Norte, siete títulos de Liga, y un dato importante, es de concluir este video, que, en el partido de ida, Guignac, empató a Tomás Boy, como máximo goleador, en la historia de Tigres, con 104 tantos, y el Tuca Ferretti, empató a Don Nacho Trellas, con siete títulos, como los mejores, o los más ganadores, en la historia de la Liga MX, el Tuca, no más para repasar, fue campeón con Chivas, en los noventas, campeón con Pumas, campeón con Pumas, en el, que fue, 2009, si no mal recuerdo, sí, 2009, contra Pachuca, y bueno, con Tigres, pues, ya dijimos toda la lista, amigos, suscríbanse, suscríbanse, denle like, compartan, como dice el borrego, denle like, compartan, y la campanita borrego, que le den a la campanita borrego, para que les llegue todo, si viene Copa América, si viene Copa Oro, vamos a estar hablando de la final de la Champions League, la final de Europa League, vamos a seguir en bastantes programas, que viene bien contenido, no se han acabado todavía, siguen más tardes, para empezar de lleno, con lo que es el delano, sí, y se va a poner buena la final de la Champions League, porque, eh, el delantero inglés, Kane, parece que se está, ya está, recuperado, y todo parece indicar que va a estar en la final, a ver si es una gran final, será siendo alguna, y amigos, suscríbanse, vamos a subir un análisis sobre la gran final de la Champions League, también de la Europa League, de mi Chelsea, bueno, le va al Chelsea, yo creo que va a ganar el Arsenal, yo creo que el Arsenal la gana, pero bueno, ya veremos qué pasa, y quien gana la Champions League, Liverpool, Liverpool, bueno, ahí estamos de acuerdo, yo también creo que Liverpool, pero creo que no va a ser fácil, creo que, no, inclusive si viene a dar Tottenham, puede ser merecedor, sí, sí, yo, es que tiene un equipazo, tiene un equipazo, por ahí, yo creo que, llevó más punch, un poquito más a Liverpool, sí, claro, yo creo que se pueden ir a, inclusive a penales, si, si, si Liverpool no la mete, o Liverpool si está certero, por la dificultad del equipo, del rival, digamos que en tiempo extra, se puede coronar, yo, yo creo que estoy seguro, que en tiempo extra, va a salir ese campeón, y en Europa League, en los 90 minutos, ¿cuántas? nosotros llegamos a penales, sí, no, no creo, bueno amigos, llegamos al fin de este video, nos vemos en la próxima, esto es, TRO NIGOL! TRO NIGOL badly, pero no hay, no hay, no hay, en la appeals, pero no hay. ¡Gracias!